Y entonces el impío caerá y el impío sufrirá Y los ojos del Señor se cerrarán para no tener misericordia Y los oídos del Señor se mudarán y enmudecerán para no tener de él contemplamiento Usted que no cree ni en los amarros de la muerte Usted que dice yo me las conozco todas Usted que dice yo no necesito de un talismán, de una ayuda Tenga mucho cuidado querido hermano Porque he visto hombres valientes Hombres peleadores como llamamos en esta tierra hombres berraquitos Y los he visto llorando por una mujer Hombres que se matan con 6 y 7 personas a la vez Hombres que se agarran a machete, a cuchillo directamente Y los he visto como una mujer los domina con el dedo pequeño Y como los pone a cocinar, a lavar y a trapear por medio de una brujería Mientras ella sale con el amante Hombres que directamente la esposa llega y le dice Quite de acá que esta noche voy a dormir con el lechero, con su amigo o con alguna otra persona Porque los han tomaciado por medio de una brujería Por medio de una hechicería, por medio de una maldad, por medio de un salamiento He visto hombres ricos que se han acostado millonarios y se han levantado pobres y encerrados en una cárcel Y no crean ni en los amarros de la muerte Y he visto pobres, humildes que han sido directamente y son millonarios en la actualidad Porque las cosas no son como usted las cree Dice el escritor libanés Que ni a un ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón Por eso no nos podemos japtar Porque recuerde querido hermano que si usted tiene mucho recorrido en la vida La vida tiene mucho más recorrido para usted Por eso yo le ofrezco mi conocimiento Y yo le digo si el negocio en el que usted quiere invertir le conviene o no le conviene Si el cultivo le va a florecer o por qué no le florece ¿Quién le robó? ¿Quién le hurtó? ¿Quién lo engaña? ¿Quién lo traiciona? ¿Quién lo ama? ¿Cuál es la persona que le va a florecer?